¡Ay, aquí está! ¡Eso! ¡Globo arriba! ¡Globo arriba! ¡Globo arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Se cayó! Vives observando siempre, siempre, siempre. ¡Eso! ¡Voy! ¡Basta, basta, basta! ¡Globo arriba! ¡Globo! ¡Globo abajo! ¡Eso, eso! Voy, voy. ¡Basta, basta, basta! ¡Me diste con la frente! ¡Tapi! Jugaremos globo arriba. ¡Wow! Empezamos. No se tiene que caer el piso. ¿Estás lista? ¡Globo arriba! ¡Globo arriba! ¡Globo arriba! ¡Globo arriba! ¡Globo arriba! ¡Globo arriba! ¡Globo arriba!